¿Qué hubo banda? ¿Qué tal amigos? Primero que nada espero que estén teniendo un excelente día, que le estén pasando chido y estén cumpliendo todos sus objetivos Bueno amigos, en esta ocasión, este video es bueno, yo creo que algo rápido, esperemos que así sea Pues sí amigos, como todos saben, ven que yo tengo mi Córdoba Hay veces que como que llega un olor medio feo, medio así Por lo que yo me puse a buscar y vi que tienen un filtro, un filtro dentro de la cabina No es un filtro de aire por fuera, es un filtro dentro, igual de aire pero dentro de la cabina Este filtro se encuentra localizado en la parte del tablero Ahorita les voy a enseñar en qué parte está localizado Bueno amigos, pues si ustedes no tienen un Córdoba, a lo mejor tienen un amigo, vecino Y hay que, hay, comentenle porque a veces sí llega como que a oler un poco feo De que ese filtro pues no, no está cambiándose constantemente o limpiándose constantemente Sale, pues vamos a ver en dónde se encuentra el localizado, acompáñenme Pues así es amigos, yo ahorita aquí tengo un desmadre Así, porque pues estaba limpiando el carro como pueden ver, yo lo estaba limpiando Entonces miren aquí, estaba limpiando con la aspiradora Tengo aquí todo afuera, los tapetes, todo Estaba yo aspirando, por lo cual dije, bueno vamos a checar lo del filtro Entonces pues, el filtro se encuentra localizado aquí amigos De este lado, aquí Por este lado del copiloto en la parte de abajo Espero que alcancen a ver Justo este amigos, justo esto que está aquí es el filtro Miren, si, yo creo que si se alcanza a apreciar la basura que hay ahí dentro Entonces pues vamos a retirarlo Este filtro trae una tapita, que por aquí yo ya la quité Entonces a ver, vamos a colocársela Esta tapita me parece que venía así Y los seguros Se recorren para, aquí los seguritos estos que trae Se recorren hacia enfrente Para poderla quitar Ahí está toda la basura que traía Como pueden ver, toda la basura que se sequeen Por lo que lo que nos., por lo que vamos a decir Bastante, el filtro nuestro Esto supongo la basura que nosēvan, estamos buscando que por aquí no te O que hay ahí particulars Tipo? Las peas En esas pentas Que no te instalas En esas montas Cuatro Vamos a eliminar losbeitet Gracias por ver el video. Ya lo tenemos limpio, lo vamos a colocar. Aquí, en este que alcanzan a ver aquí va hacia abajo. ¡Gracias! 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 Pues si amigos, así es como queda, así es como se limpia ese filtro. Entonces pues, hay para los que tengan SEATS, chequenle que si tienen ese filtro para que lo estén cambiando constantemente. Porque pues si también se ensucia como cualquier otro filtro. Espero les sirva este video amigos, espero que les haya ayudado y espero que hayan aprendido algo nuevo. Bueno amigos, espero seguirlos viendo por aquí. Y déjennos su comentario de que les pareció este video, déjennos su like y por aquí va a estar apareciendo mi Instagram. Vayan a seguirme también amigos, por ahí voy a estar subiendo las historias de los videos o videos un poquito antes de lo que va a pasar. Pues espero que les esté gustando amigos. Ya saben que, portense como quieran. ¡Nos vemos!